Ustedes los multisintendentes tienen que estar ahora contentos con este convenio porque realmente les saca un gran problema encima. Lo estábamos esperando mucho, así que bueno, una linda noticia, una gran noticia la convocatoria de hoy para la firma del convenio, para seguir con las obras de pavimentación, de infraestructura en el departamento y en Gacha particularmente nos hace muchísima falta porque estamos en plena ejecución ya en los meses finales de la tercera etapa de obra de cloaca, de la tercera etapa. Así que bueno, necesitamos mucho pavimento y bienvenido sea lo que vamos a acordar hoy con el gobierno provincial, con un gran gesto federalista de nuestro gobernador Sergio Uñac. O sea que las calles en este momento están complicadas en Gacha. En donde hay obra, donde pasó la obra de cloaca, sí, como suele suceder, una obra que es tan importante de saneamiento, pero que está enterrada, que no se ve. Y quien le pone, digamos, el moño final de la obra es el pavimento. En el pavimento, la pintura, acondicionar los barrios, las calles, y es lo que los vecinos hoy están esperando, ¿no? Intentos, por otro lado, otro apoyo importante que recibieron fue el tema del dinero para el tema de los sueldos. La verdad, sí, otro gesto del gobernador que trabaja con los municipios, un gesto federal que tiene el gobernador, esta mirada federal que tiene el gobernador, de podernos asistir sin distinción de colores políticos, de poder llegar a satisfacer las necesidades salariales que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras también, ¿no? Así que, bueno, todo esto hace que en forma conjunta entre el gobierno, la provincia y municipios podamos ir en un contexto complicado, de una economía complicada, y con apoyo de la Nación también poder ir resolviendo todas estas necesidades que tienen los trabajadores y los vecinos en particular, ¿no? En Hachas la incidencia de la minería tiene mucha fuerza y tienen cerquita lo que tiene que ver con José María. ¿Cómo están trabajando con ellos? ¿Están teniendo algún tipo de relación? Nosotros hemos tenido reuniones con los representantes de la empresa y lo que aspiramos es que, bueno, que sea generadora de mano de obra y que no solamente pase por la ruta de Hachas, sino también que pueda incorporar mano de obra genuina que tanta falta nos está está haciendo más aún ahora con lo que está sucediendo con Hualcamayo en la etapa de sierra de la mina, ¿no? Ustedes hicieron un convenio con la gente de... bueno, se firmó un convenio con la gente de Capresmi, la Nación, para la capacitación en empleos relacionados con la minería. Hemos comenzado, hemos comenzado con esa capacitación entendiendo que tenemos que capacitar a nuestros trabajadores y trabajadoras para brindar mano de obra calificada al sector minero para que de esta manera también tengan mayores posibilidades de incorporación al empleo genuino. Y en ese sentido estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, también con el gobierno... Miguel Vega, el intendente de...